una idea toda azul un día el rey tuvo una idea era la primera de toda su vida y tan maravillado se quedó con esa idea azul que no quiso saber nada de contársela a los ministros bajó con ella al jardín corrió con ella por el césped jugó con ella a esconderla entre otros pensamientos encontrándola siempre con igual alegría linda idea su idea toda azul jugaron hasta que el rey se durmió apoyado en un árbol al despertar tanteando la corona y buscando la idea se dio cuenta del peligro sola en su sueño suelta y tan bonita la idea podría haber llamado la atención de alguien y a ese alguien le bastaría pillarla e irse con ella es tan fácil robar una idea quien podría saber que ya tenía dueño con la idea escondida bajo el manto el rey volvió al castillo esperó la noche cuando todos los ojos se cerraron salió de sus aposentos atravesó salones bajo escaleras subió peldaños hasta llegar al corredor de las salas del tiempo puertas cerradas y el silencio que sala elegir ante cada puerta el rey se detenía pensaba y seguía adelante hasta llegar a la sala del sueño abrió en la sala acolchada los pies del rey se hundían hasta los tobillos la mirada se extraviaba entre gazas cortinas y velos colgados como telas sala de penumbra siempre igual el rey acostó a la idea dormida en la cama de marfil bajó las cortinas salió y cerró la puerta se puso la llave al cuello prendida a una gruesa cadena y nunca más hizo uso de ella el tiempo cumplió sus años ideas el rey ya no tuvo ni sintió su falta tan ocupado como estaba en gobernar envejecía sin darse cuenta ante los educados espejos reales que mentían la verdad únicamente se sentía más triste y más solo sin haber tenido ganas nunca más de jugar en los jardines solo los ministros veían la vejez del rey cunado se le puso toda blanca la cabeza le dijeron que ya podía descansar y lo liberaron del manto puesto la corona sobre la almohada el rey llevó enseguida la mano a la cadena ya nadie se ocupa de mí decía atravesando salones y bajando escaleras camino de las salas del tiempo ya nadie me mira ahora puedo buscar mi linda idea y guardarla solo para mí abrió la puerta levantó las cortinas en la cama de marfil en la cama de marfil la idea dormía azul como aquel día como aquel día joven muy joven una idea niña y hermosa pero el rey ya no era el rey de aquel día entre él y la idea estaba todo el tiempo pasado fuera el tiempo todo detenido en la sala del sueño sus ojos no veían en la idea la misma gracia jugar no quería ni reír tampoco qué hacer con ella nunca más sabrían estar juntos como aquel día sentado al borde de la cama el rey lloró sus dos últimas lágrimas las que tenía guardadas para la tristeza más grande después bajó las cortinas y dejando la idea dormida cerró la puerta para siempre